WANSA A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi alca, pídame la pelicción Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la pista En ella puedo aterrizar un avión, solo me falta la pista Imposible que falle esta combinación De flow una ensalada mix, palomo no insista Cuando se habla de grandeza no estás en la lista Vuelve a regalar, los desmonto como Legoland Y así yo te enseñalo lo que te lo dan Y vas pa' dentro pero te lavar Después yo pa' arriba, hace mucho frío Yo llego y cae nieve en el caserío Dejando sin regalo y tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y lo en la villana cuando la miraba miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Y lo en la villana cuando la miraba miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Tu VIP quieres que la rompa, eh Lucas, Step Back, la yompa Yo estás loco por vender el arma Pero ni el diablo te la compras Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso a Bonnie ni ronca A mí me escuchan los abueles y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Te escupo la boca, te jalo el pelo Te doy con el bicho, doy con el nelo Me he hecho privado, un palpo en el cielo Y quiero una puta, una modelo, ay, uh Mami, chapeame, no me molestes, je Que después yo te voy a romper con el nostalgia Y ya le vi a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó hola, eh Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Me chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi a las dos La amiga me miró Al VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Y yo la vi a las dos La amiga me miró Al VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Hola Mi nombre es Benito, un saludo Con el nombre es Benito, una width Y mi nombre es Benito, un saludo Una vez que ya me sigo En el nombre es Benito, un saludo Especialmente, porque no nos da